Si de tanto soñarte me hago daño, no es extraño si la brisa simula bien la camisa ¿Con qué se viste este año? ¿En qué reclamo y extraño tu sonrisa? Una noche cualquiera de una iglesia se desmaya en la playa del regreso Cuando en mi red siento presos tus senos y esa mirada Durmiendo la madrugada sin tus besos No voy a hablarte de amores, basta de hacer poesías No quiero más fantasías adornando sin sabores Voy a trocarte las flores por la espina de mi voz Quiero que surja el amor del fondo de estos dolores Si de tanto soñarte me hago daño, no es extraño si la brisa simula bien la camisa ¿Con qué se viste este año? ¿En qué reclamo y extraño tu sonrisa? No voy a hablarte de amores, basta de hacer poesías No quiero más fantasías adornando sin sabores Voy a trocarte las flores por la espina de mi voz Quiero que surja el amor del fondo de estos dolores Si de tanto soñarte me hago daño, no es extraño si la brisa simula bien la camisa ¿Con qué se viste este año? ¿En qué reclamo y extraño tu sonrisa? Sí, ay, tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa No, 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 no Gracias por ver el video.